¡Suscríbete! Llegué al bar, bebí fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitaba a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a besos complaciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiere y que me quiere Sin pensar en el pasado ni el decente No me importa, amor, saberte dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Y yo sé bien que es amor a primera vista ¡Uh! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor A primera vista ¡Gracias!